Señor de piedad Señor alcalde, se cuenta con el coro correspondiente conforme lo circulado del reglamento interno del consejo aprobado mediante ordenanza municipal 016-2022 por lo tanto corresponde declarar apertura a la presente sesión sobre este consejo Estamos trabajando con firmeza, con decisión con el compromiso de lograr que nuestro distrito sea un mejor lugar para vivir para todos ustedes ¿Y saben por qué? Porque Ventanilla crece con su gente y así lo haremos los próximos cuatro años ¡Viva Ventanilla! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú!